El Departamento de la Ingeniería El Departamento de la Ingeniería Hidráulica y Ambiental Pero la razón por la que estoy aquí más bien es porque dirijo un centro de excelencia FONDAP Que es un centro subsidiado por CONICIT En el tema de investigación para la gestión de desastres Agradezco la invitación por supuesto a poder compartir este espacio Y poder presentar algunas ideas Para luego tener alguna discusión Que por supuesto va a ser muy interesante Bueno, quería... Este centro FONDAP es, como les decía, subsidiado por CONICIT Y es multiinstitucional porque participan cuatro universidades La Universidad Católica de Chile es la institución principal Pero está también la Universidad Andrés Bello La Universidad Católica del Norte y la Universidad Federico Santa María Quería la verdad Llevarlo O poner algunas ideas Sobre la mesa Basado sobre cosas Que en realidad van a parecer Probablemente muy evidentes Pero que sin embargo creo que es importante Sacar a la mesa Y lo primero es lo que creo que todos Reconocemos Que los desastres nos llegan a la delantera Y que vivimos y seguimos en un paradigma Que está basado en la reacción Y eso básicamente es lo que... Es la manera en que Nuestro país en vías de desarrollo Reaccionó y fue manejando, digamos Sus instituciones, sus mejoras A lo largo de la segunda mitad del siglo XX Y por supuesto hoy día estamos en otro nivel Queremos ser otro tipo de país No solamente en el tema de desastres Sino que estamos hablando de muchos temas que convergen Y ese paradigma debería cambiar Aquí tienen la cronología de algunos desastres No son todos porque sería muy largo No caberían en una transparencia Pero hay el resumen de algunos de los más importantes Y quizás el de 1960 es el paradigmático Porque no cambió no solamente cosas en Chile Sino que también hay cosas a nivel mundial Como les voy a mostrar después Ahí tienen la lista Y pareciera que se han acumulado más en este último tiempo Eso también es parte de discusiones científicas Que tienen que ver con la asociación Que puede existir entre estos fenómenos Pero bueno, básicamente ahí está la cronología Tienen distintos tipos de fenómenos Terremotos, tsunamis, sequías, erupciones volcánicas Aluviones, nevadas, inundaciones, etc. Y por supuesto eso tiene además efectos cascadas Que son muy complejos y muy importantes Eso tiene también su paralelo con la institucionalidad O con la... O con cómo el Estado ha reaccionado frente a esta realidad Y ahí tienen también en paralelo esa cronología El terremoto de Valdivia Tuvo una reacción en términos de primeras labores De comités, de organizaciones De cómo responder frente a esta emergencia La ONEMI se creó en el 74 Después a parecer hubo algunas otras cosas Que hicieron entre medio Pero recién en el 2002 Se estaba hablando del Plan Nacional de Protección Civil Y hoy día estamos en la discusión Luego del terremoto del 2010 De un proyecto de ley Que fue presentado por el Presidente Piñera Que modificaba la ONEMI para transformar el Servicio Nacional En una Agencia Nacional de Protección Civil Y que fue hoy día La Presidenta Bachelet Ingresó una indicación sustitutiva Que es donde estamos hablando Del Servicio Nacional de Gestión de Emergencias De Riesgos y Emergencias Se tomó una transición Efectivamente estamos hablando hoy día De riesgos O sea, se incorpora esa palabra que es importante Porque es un concepto complejo Pero nuevo No voy a entrar en detalle Pero ahí tienen distintos decretos Leyes que han sido también Y cada vez han sido, digamos, mejorados Han salido luego de algunas de estas catástrofes Que nos han afectado Quizás es interesante el CHOA Que en el 64 ya está conformándose Como sistema de alerta de maremoto Tenemos también luego del 2007 Que hubo un tsunami en Aysén No sé si lo recuerdan Ahí también hubo cambios importantes Porque se destinan fondos Para la red sismológica Del Cernagio Mini Y también para fondos Para el Servicio Sismológico De la Universidad de Chile Que hoy día Centro Nacional Sismológico Bueno Y todos estos cambios O mejoras institucionales Decretos, etcétera Básicamente estaban apuntando Todos apuntan Y todos surgen como respuestas ¿Cierto? Respuestas a eventos que nos afectaron Y ahí está un poco Yo intenté ponerlos Distribuirlos dentro de lo que es El ciclo de la gestión del riesgo Simplificándolo Lo que es la preparación La ocurrencia del evento La respuesta inmediata O cercana La recuperación Y por supuesto la mitigación Y aquí creo que queda bastante claro Un poco donde estamos al debe Porque todo se ha desarrollado Bastante en lo que es La respuesta O sea, cómo reaccionamos Una vez que ocurre esto Y cómo activamos Digamos los sistemas Y nada Muy poco en la mitigación A excepción de normas De construcción y diseño Por ejemplo Las normas sísmicas Que han sido Y han mostrado Un impacto Muy, muy importante A nivel nacional Pero ahí claramente Falta y tenemos que hablar Y ver cómo vamos a entender Este riesgo Ya no solo Desde lo que es la amenaza De una amenaza De origen natural Sino que cómo hablamos De sustentabilidad Mitigación sustentable Del riesgo Planificación Resiliencia Cómo incorporamos El cambio climático Que también es parte Del problema Que estamos hablando Y por supuesto Eso implica Intersectoralidad Que es un cambio mayor No solo a nivel del Estado Sino que a nivel De las universidades A nivel de cómo hacemos ciencia Cómo hacemos investigación Y la integración De capacidades Y algo muy importante Todo esto orientado A darle más Y mejores herramientas A los tomadores de decisión A los políticos Que tienen que Escuchar a la ciudadanía Y tomar decisiones En función de variables Que le permitan Decidir Decidir Qué inversión Es la mejor Para el país En respecto A las normas sísmicas La verdad que Es muy exitosa La experiencia en Chile El 27F Lo mostró Hubo pocos colapsos De edificios Por supuesto Hubo muertos O muchos daños Pero El impacto En términos de vida humana Fue controlado Y eso Bastante gracias A las normas sísmicas Que estaban Vigentes Y que se mejoraron Luego de ese terremoto También El tema tsunami Por supuesto Estaba completamente Abandonado Porque el último Había sido en 1960 Y todo se nos había olvidado Ahí tiene una comparación Entre las pérdidas económicas También del terremoto De Sendai De Haití Que por supuesto Las pérdidas económicas Fueron más pequeñas Porque es un país Mucho más pobre Pero las pérdidas humanas Es muy grande Y eso también También es un paradigma De lo que es la gestión Del riesgo Donde las pérdidas Humanas Son las que tenemos Que resguardar Y podemos aceptar Por supuesto Intentando disminuirla Las pérdidas económicas Son En alguna manera Estamos dispuestos A pérdidas económicas Pero no a vidas humanas Digamos Un poco el trade off Que se ha planteado Para terminar Esta primera Esta pasada Bueno aquí Tiene la evolución histórica También porque nosotros Le pedimos muchas cosas A la ONEMI Por ejemplo La ONEMI está Siempre en todos los tweets En todas las críticas Aquí ustedes tienen El aporte fiscal A la gestión del riesgo De la evolución histórica Desde el año 74 Están miles de pesos Y ven un poco Cómo ha sido La evolución O sea casi no se movió Hasta el 2007 Que fue el tsunami De Aysén Y ahí se hicieron esfuerzos Ahí ven ustedes Distintos palitos Donde además Empieza a aparecer El tema de la red sismológica Que fue encargada De unirse a Chile El CHOA también Que tuvo Algunas Inversiones Nuevas Y la red nacional De vigilancia volcánica Pero eso Estamos hablando de eso Y el aporte fiscal Per cápita Ustedes lo ven Que hoy día Está llegando Al orden de los 2.600 pesos Digamos Eso es lo que Parece bastante ridículo Son cuatro viajes En el Transantiago Aquí tienen Qué es lo que hizo Japón Para la gestión del riesgo En 1960 Fue bonito para ellos Porque llegó el tsunami De Chile Curiosamente Y ellos Quisieron en ese momento Luego de eso Decidieron hacer Un plan de verdad De gestión del riesgo Y sobre todo Pensando en la mitigación Y ustedes ven Ellos partieron Invirtiendo el 7% De la inversión Del Estado En lo que es Gestión del riesgo Y por supuesto Cuando uno empieza fuerte Después puede empezar A disminuirla Porque partió Poniendo todo Encima Para poder desarrollar Planes Pensar las cosas Etcétera Y después eso Ha ido bajando Después del 2011 Aquí no está actualizado Por supuesto volvió A subir un poco Porque tenían que Ponerse al día De todas maneras Y aquí está la misma En el caso de Chile No se ve mucho Pero estamos hablando Partió un poquito O sea partió Un 0,08% Del presupuesto De la Nación Disminuyó Porque en realidad No era un tema Importante Y después del 2007 Volvió a aumentar Un poquito Y hoy día estamos Llegando al orden Del 0,1% Del presupuesto De la Nación De eso estamos hablando Esa es la onemi Que tenemos Y por supuesto Tiene que ver Con la democracia También Porque si eso Esa es la prioridad Que nosotros le damos Es porque por algo será Yo creo en la democracia Y supongo que Tiene un poco que ver Con eso también Y las prioridades Que pone el país Ahí tienen Gasto anual per cápita De Japón Y Estados Unidos 2,5 dólares En el caso de Chile 200 dólares En el caso de Japón 35 dólares En el caso del FEMA En Estados Unidos Y por último Los nuevos paradigmas Por supuesto Luego de ese diagnóstico Los paradigmas Han ido convergiendo Y esto también Muy empujado Desde Japón O reuniones Que han sido Un poco impulsadas En Japón De cómo vamos Moviéndonos A distintos marcos De acción Que los países Suscriben Chile incluido Desde Yokohama COE Y recientemente En Sendai El 2015 Me tocó participar Junto a una delegación De Chile Y con LONEMI Y claro Básicamente Ahí lo que estamos Hablando hoy Es Tenemos que entender El riesgo De los desastres De una forma Mucho más amplia Y no solamente Desde el punto de vista De la amenaza Sino que sobre todo De las consecuencias Que esa amenaza Puede tener Y todo lo que implica Las cascadas A nivel social Etcétera Todas las consecuencias Que siguen Fortalecimiento De la gobernanza Del riesgo Para su gestión Eso a nivel institucional Por supuesto Y también a nivel De la sociedad Invertir en la reducción De riesgos De desastres Eso es algo muy difícil Porque son inversiones Que en realidad El rédito O la ganancia Que se obtiene Es incierta O en el tiempo Digamos Es segura Si nosotros tenemos Una ventana de tiempo Muy grande Vamos a ganar siempre Pero como las inversiones Tienen que tener Un horizonte De evaluación Es muy incierto Cuando eso va a ocurrir Y eso retrasa O inhibe Las inversiones En lo que es La mitigación Por ejemplo Y eso claramente Hoy día Tiene que cambiar Por supuesto Mejorar la preparación Del riesgo de desastre Para una respuesta Fijada Y pensar muy bien También la recuperación No solo en la emergencia Sino que eso Este pensado De antemano Planificado Y que sea El inicio De una mejor ciudad Y eso también Es parte De la nueva De la nueva Paradigma Que se están Se suscribieron De hecho Chile Lo suscribió también En el 2015 Recién en marzo En Japón Y esto me parecía También acá Ustedes tienen Un mapa Aquí arriba A la izquierda Tienen el mapa De inundación Del Choa De Tsunami En Chañaral La ciudad De Chañaral Aquí abajo Tienen La inundación Que se produjo Ahora Por los aluviones Recientes A finales De marzo Y si ustedes Superponen Ambos mapas De inundación Tienen una coincidencia Bastante grande En las áreas Y las zonas Que fueron inundadas Y destruidas En Chañaral ¿Qué quiero decir Con esto? Que no sacamos Nada A conseguir Avanzando a poco Amenaza por amenaza Mejorando una parte Del problema Tenemos que pasar A un enfoque Multi Riesgo Y multisectorial ¿Por qué? Porque de esa manera Si combinamos esos riesgos Va a ser también más fácil Poder convencer A la población Y también A los políticos Que en realidad Las probabilidades De que esto ocurra Y los daños Que esto puede producir Van a ser mayores O pueden ser Las probabilidades Son más importantes Si pensamos siempre En una amenaza Obviamente Que vamos a estar Teniendo periodos De retorno Mucho más largo Y va a ser Más difícil Justificar Esa inversión Y también Por un tema Que por un país Como el nuestro Es muy relevante Que es utilizar Los recursos De manera mucho Más eficiente Porque si estamos Distribuyendo Los recursos En capacidades Que están distribuidas En distintos servicios Por supuesto Que cuesta más Y también pasa Lo mismo A nivel de las universidades Entonces Si lográramos Tener Una institucionalidad Que agrupara Los conocimientos técnicos No en cada uno De las distintas amenazas Que pudieran conversar Pudieran estar reunidos Digamos Y poder discutir En conjunto No solamente En el momento Que ocurra En la emergencia Sino que pensando Y planificando También el futuro Pienso que Podríamos también Mejorar bastante En el uso De los recursos Y también En lo que Podemos proponer A lo que el país Podría proponer A la ciudadanía O el Estado A la ciudadanía Así que la integración Es importante Por supuesto Falta expandir El capital humano Y algo Creo que Podríamos partir Y eso requiere Voluntad De parte del Estado Que es integrar El concepto De reducción De riesgo Es lo que es La planificación Y la definición De las inversiones Públicas El Estado Podría hacerlo Podría tomar Esa definición Él es el que define Y evalúa Los proyectos Entonces Si esos proyectos Tienen más puntaje Si es que Están además Contribuyendo A disminuir El riesgo A mitigar Un riesgo Entonces Deberían Tener mayor prioridad De inversión Y creo que Eso hoy día No está incorporado En la forma En que se evalúan Los proyectos Es una herramienta Que hay que evaluar Para poder avanzar En esa línea Finalmente El Centro SIGIDEN De desastres De FONDAP Solo contarles Que son seis Líneas de investigación Dirigidas Por investigador De distintas áreas Desde las áreas Más geofísica Pero sobre todo Y lo más interesante De esta experiencia Ha sido Interactuar Con las ciencias sociales La psicología La planificación urbana Y eso La verdad Que ha sido Un esfuerzo Muy grande Muy difícil Pero yo creo Que es indispensable Y agradezco Que tengamos psicólogos En el grupo Porque la verdad Que ayudan bastante También en estas En estas labores Y también tenemos Un comité Asesor internacional Que también es relevante Y lo menciono Porque son personas Bien muy reconocidas En también Los distintos ámbitos Y con esta idea También han sido escogidos Con esta idea De multirriesgo No solamente De la amenaza Sino más bien Desde las consecuencias Eso es Muchas gracias Yo soy director Del departamento De geofísica De la universidad De chile Es un centro Que cultiva Varias disciplinas Que tienen que ver Con la ciencia De la tierra La geofísica Es una disciplina Esencialmente Cuantitativa Para diferenciarnos Del departamento De geología Y en este equipo En este grupo En este departamento Están los grupos Fondab De cambio climático Están los grupos Milenio De paleoclima Hay gente que trabaja En la contaminación Del aire Gente que trabaja En aguas Aguas contaminadas Geofísica aplicada Y están los sismólogos Y yo soy Sismólogo Y dentro de los sismólogos De la taxonomía De sismólogos Que hay Yo soy sismólogo De terremotos Bueno Entonces yo voy a hablar Desde ese balcón Desde ahí voy a tratar De hacer una aproximación Al problema Y sin entrar mucho En los detalles No se ve Lo primero Yo felicito La introducción Que escuché Cove Estaba acá Me sentí muy interpretado Y especialmente También por la Parte que Parte de la introducción Que hizo Julián Porque habló De dos Conceptos Nociones más bien Que es el de riesgo Y yo quería partir Un poco Definiendo algunas cosas Que me parecen Que son controversiales Especialmente En nuestra sociedad Es la noción del riesgo Verso la semántica Del riesgo Esto es algo Una discusión Que ha aparecido En la literatura especializada Muy restringida En los últimos Cinco años Y lo que en Chile Hemos observado Es que La idea El sentido El significado Que le otorgamos El riesgo Está siendo construido Socialmente Por los medios Y no está Erradicado En lo que la ciencia Hoy día Es capaz De proporcionarnos La ciencia Tiene la gracia De construir Metodologías Que son universales La ciencia No porque yo sea científico Es una gracia Que tiene una propiedad Que permite Verificar experimentos Permite dar consistencia Y por lo tanto Hacer propuestas Que Pueden tener Gran utilidad Cuando Un país Confrontado A problemas Como el nuestro De los Temas De los desastres Naturales Está totalmente Natural pensar Que uno puede Entonces Tratar de Ir hacia ella Y construir De allí Quizás Una noción De riesgo Mucho más bien Definida Que esta Definición Que hoy día Estamos expuestos Que es semántica Que cada persona Desde su sentir Trata de darle La interpretación Y se construye Desde allí Percepción de riesgo Que no es lo mismo Que el riesgo Y a veces La percepción De riesgo Termina siendo Más riesgo Que el riesgo Entonces Bueno Hecha esta Primera aclaración Es una discusión Pendiente Por supuesto Y en Chile Yo no sé Si todos Entendemos lo mismo Por riesgo Eso es lo primero La segunda Distinción Importante Que me parece Interesante Evocar acá Yo estoy tratando De hacer una Panorámica General Si quieren Después en las preguntas Podemos hablar De los terremotos Pero No quería Desaprovechar la oportunidad De hacer una distinción Importante Entre la actividad De generación De inteligencia Y de conocimiento Para un sistema Que el país Necesita de gestión De riesgos Socionaturales En Chile Y aquella Actividad Que hace operativo Ese conocimiento Y la innovación Tecnológica Que va con ella Con el objeto De proteger Las vidas Bien y medio ambiente Son dos cosas Distintas Que También pensé Que era importante Tratar de destacarlo Cuando uno En este esfuerzo Estamos acá Porque estamos tratando De acercar El conocimiento Académico Hacia la sociedad Cuando uno mira Desde el punto de vista Del Estado De la historia De este país Cuáles son Esos canales Estructurales Que no dependen De una De la pasión De una persona Y de dar charlas Sino que son estructurales Que pasa el tiempo Y ahí están Entre la academia Y el mundo social Y las políticas públicas Y los ministerios Cuando uno trata De ver Dónde están Cuando ocurre un desastre Entonces la televisión Se recurre a distintas personas Pero Pero dónde está En la estructura Del Estado Que tiene la palabra En este tema Y lo que uno logra ver Es que Durante mucho tiempo Lo único que se distingue Allí en sus puentes Son los colegios profesionales Y la academia de ciencia Yo le he dado vuelta Al tema Y no hay más que eso En otras partes Hay colegios Hay un montón De otras estructuras Que la sociedad Y el Estado Construye Para poder Ir Sintonizando Ciertos temas País Ciertas problemáticas Que el país Considera Fundamentales Con Con el arsenal De científicos O De ciencias en general Desde la ciencia social Hasta la ciencia dura Detrás de esos temas Y hay Instrumentos De la política Pública En la ciencia Orientados Flechados A responder A esos problemas País Que Desde los ministerios Desde el pensar Del Estado Se han identificado Como temas País Y ahí llegó A otro punto Importante Porque se mencionó También el Estado Subsidario Lo que yo he constatado En mi vida Es que Vi un poco El desmantelamiento En el aparato Del Estado De la capacidad Del pensamiento Estratégico Dicho de otra manera Se desarmaron Todos los institutos De investigación Que había Los laboratorios De ensayos De distintas áreas No estoy hablando Solo de la ingeniería O sea Yo me acuerdo Ahí en La raza Había un instituto Del cáncer Ahora hay un edificio Un proyecto inmobiliar En fin Habían Centros de investigación Que el Estado Que el Estado Mantenía Porque consideraba Que era importante Y eso era Política pública Entonces hoy día Yo contemplo Y me cuesta Encontrar todavía Vestigios De lo que era eso Y el país Como Chile Expuesto a los desastres Naturales Socionaturales No lo tiene Entonces Lo último Que le está quedando Hoy día Al Estado Es recurrir A la academia A sus universidades Donde todavía Hay gente Que tiene cierta inquietud En tratar De hablar De estos temas Como los que estamos acá Porque en general En la academia A uno lo miden Por los papers Las tesis Que guían Los alumnos Y las clases Que hacen No nos están Estimulando A ver Hay extensión Por supuesto Pero la extensión Generalmente se reduce En unas charlas No en ayudar A reconstruir Ese espacio De reflexión Que el Estado Debería tener En los distintos ministerios Estoy hablando De distintas áreas Para ir construyendo Lo que es la política pública O sea el pensamiento estratégico Así que ese otro comentario Que aprovecho De Me da impresión De que esté El espacio En el cual uno puede Convocarlo Dicho eso La gestión del riesgo Como bien lo dijo Rodrigo Gestión del riesgo Socio-natural Es Es el concepto clave No es gestión De la emergencia Solamente No es gestión Del riesgo natural Es gestión Del riesgo Socio-natural Porque también La manera en que uno Organiza La estructuración De las calles La avenida La ubicación De los bomberos De los hospitales Los policlínicos La densidad demográfica En una región El instrumento De planificación territorial Si no considera Si no considera Todas esas variables No solamente El código De construcción Antisísmico Sino que Cómo uno distribuye Las zonas Más o menos Pobladas O incluso La estructuración De la pobreza Son todo Elemento De vulnerabilidad Que cuando ocurre Una contingencia Aumenta el riesgo Así que El concepto De riesgo Socio-natural Es el concepto Yo creo Más Apto Que se hace cargo De lo que hemos Experimentado En nuestro país En un gráfico Que vi recién Notaba Por ejemplo El desastre Del año 64 Del Relave De la mina El plomo Hubo un terremoto Terremoto Yapel Del 64 Y en la cordillera Hacia la zona De la mina El plomo De los andes El relave Se dio Y bajo el relave De la mina Estaban todas Las habitaciones De los mineros Y desaparecieron Trecientos y tantas Casi 400 familias Y nunca se encontraron Sus cuerpos Eso ocurrió Eso fue un tremendo desastre No fue el terremoto Sino que fue el relave Que se dio Entonces Todas esas Cosas que tienen que ver Más con la gestión Pública A nivel de las comunas A nivel del plan regulador A nivel de Todo eso Significa Que si uno Quiere hacer bien Las cosas Tiene que ir Entonces A nivel local Y crear allí Competencias Y expertise Que hoy día Tampoco tenemos Porque hoy día Tenemos un sistema Que está a la inversa Está centralizado Cuando uno Cuando uno va a una comuna Quellón A Tiruba La camioneta De obras públicas La usan Para jardín Y cuando hay que Colocar lecheros De tsunami Le piden Al tipo Encargado De ornamento Que lo instale Un poco así Funcione Pienso yo Que hace más Cargo De nuestra experiencia Hasta el día de hoy Entonces Esa estrategia De desarrollo Nos permite Crecer en seguridad El otro elemento Que me parece importante Destacar acá Es que bajo Esa premisa De un país El país Perdón Aún tiene un tema pendiente Que es la creación De esa institucionalidad Del conocimiento Así le llamo Esa institucionalidad Del conocimiento Que recoge Toda esta reflexión Que les estaba Recién mencionando De no tener Estos espacios De encuentro Entre el mundo público Y el mundo De la academia Los tomadores de decisiones Y el mundo de la ciencia Para ir pensando Recuperando Ese músculo Que el Estado perdió Que el pensamiento estratégico Va a ser la política pública Ese institucionalidad Del conocimiento Significa que yo hago Dialogar dos mundos Que tienen visiones Códigos Significados De cómo Describen la realidad Cómo se sienten Incertos en realidad Totalmente distintos El mundo del científico Tiene una escala De valores Y de percepción De la realidad Y de motivación Totalmente distinta Al que están Los ministerios El tomador de decisiones Políticas Públicas Económicas Entonces Son dos culturas Distintas No se trata De generar Los puentes Hay que hacer Un trabajo Enorme También Por tratar De que se entiendan Y eso No es inmediato Eso toma tiempo Eso va Va a requerir No es cierto Y no solo Construyendo los espacios Sino que construyendo Un diálogo Que va a ser lento Y que a veces Va a ser incomprendido No sé cuánto me queda tiempo Solo Tendré Tendré dos minutos Tendré dos minutos más Ok Por lo tanto El diseño Y construcción De la institucionalidad Y el conocimiento Para la gestión Del riesgo Y amenaza A desastres naturales No para la gestión De desastres Debe ser Debe tener Por lo menos Este pequeño listado De elementos Que yo considero Fundamental Primero tiene que ser De carácter público No podemos entregar No es cierto Esa Esa Tremenda Responsabilidad A un diseño Que Como un yogur Que tiene fecha de vencimiento O sea No se puede movilizar Todo esto Con proyectos Fondaz Basales Milenios Que le dan a un grupo De académicos Que logran ganarse un proyecto Está bien Eso está perfecto Pero la política pública No puede depender De algo tan frágil Tiene que tener proyección Tiene que atraer A las personas Más competentes Y sentir que allí Pueden hacer una carrera De vida Entonces tiene que tener Tiene que ser De carácter público Tiene que ser Descentralizada Con polos de desarrollo Regionales O sea Cada universidad En cada región Tiene que hacerse cargo Y generar las competencias Y la expertise Pertinente para su región Con la problemática De su región Un financiamiento permanente Transdisciplinaria Es decir Que cruce lo sectorial Transdisciplinaria No interdisciplinaria Ni multidisciplinaria Transdisciplinaria O sea Tenemos que crear El individuo Que va a ir a habitar Ese mundo Que todavía No somos capaces De construir O sea Personas que son Capaces de entender A un sismólogo Porque se formó Hizo su doctorado Por ejemplo Su máster Entre un sismólogo Y un sociólogo Para atacar Para atacar Un problema Para atacar un problema Específico La visión es sistémica Hoy día Por lo tanto Tenemos que crear Ese nuevo arsenal De personas De expertos En la transdisciplinaria Para ir a habitar Ese mundo Y por último Construir De actos escolares De formación De formación De nuestros profesores Tanto en la enseñanza Medi básica Como en la enseñanza Universitaria Estamos bastante Rezados en eso Yo dejo hasta aquí Mi intervención Y gracias Vamos a seguir Con la tercera exposición El consultor En gestión de emergencias Y continuidad De negocios Michelle De Lerbe Está acá Junto a nosotros Está preparando ahí También su computador Para lo que va a exponer Michelle Yo voy a hablar De una disciplina Que se llama Emergency Management Que podría ser traducida Como gestión de emergencia ¿Y por qué digo Que voy a comenzar Quizá un poco Con la controversia Porque tiene que ver Con que nosotros Históricamente Hemos hablado De gestión de riesgos Los sistemas hoy día Que son referentes A nivel internacional Y uno podría hacer La diferencia aquí Entre aquellos Que se construyen O se generan En países En vías de desarrollo O subdesarrollado Y que por lo tanto Se concentran Principalmente En la respuesta Por razones obvias No hay cantidad De recursos Ni capacidades Y obviamente Hay otro tipo De necesidades Más básicas Versus aquellos Que uno podría decir Están en estos rankings Especiales Que implica La agrupación O sea Estoy hablando Del ranking O la Convención Naciones Unidas Que lo que hace En general Como la OMS La OPS Establecer un estándar Mínimo Vamos a cumplir Que probablemente Para la mayoría De las realidades Que están En desarrollo O subdesarrolladas Implica una aspiración Versus aquellos Que establecen Agrupaciones Donde ya Han dejado atrás Por un tema De desarrollo Recursos económicos De capital humano Han dejado atrás Ese estándar Que termina siendo Un piso Más que una aspiración Y por lo tanto Empiezan a establecer Sistemas Que Tienen otras Características Y que probablemente Van Entre otras cosas A hacer un equilibrio En lo que ya se conversaba Que tiene que ver Con hacer una gestión Adecuada Adelante Durante Y después En términos simples Pero que estamos Hablando de cuatro fases La mitigación La preparación La respuesta Y la recuperación Y más aún El lenguaje Construye realidad Y por lo tanto En gestión de emergencias Se habla de recuperación Y no reconstrucción Porque la recuperación Establece acciones De reconstrucción De infraestructura Y recuperación Del bienestar económico Social, físico Y emocional De las comunidades Ahí ya vemos Una diferencia Entre lo que es La concepción De una fase Post-impacto Tradicional A lo que es Una fase Post-impacto Más bien moderna Más aún La fase de recuperación No se inicia Post-impacto Se inicia Durante el impacto Y por lo tanto Se propenden Entre otras cosas A establecer Estas aproximaciones Que son diferentes Y yo Obviamente Lo más importante Es las preguntas Y el debate Que podamos generar Entre nosotros Yo quiero hacer Una pequeña referencia Conceptual Para establecer Quizás Cuáles son Los puntos Más elementales De esta disciplina De manera tal De que Jaime lo decía No sé si entendemos Todos De la misma manera La palabra riesgo Yo estoy claro Y estoy convencido Que no entendemos Todos Lo mismo Por la palabra Emergencia Mi sesgo es Que mi preparación Y mi entrenamiento Ha sido Y experiencia Ha sido En países Como Estados Unidos Canadá Haber estado Algo En Japón En Holanda Y por lo tanto Tiene que ver Con un poco Ese trabajo Hablo de Formación En entrenamiento Porque una de las Características En gestión De emergencia Es que es un modelo Por competencia Por lo tanto Uno más que decir Qué título tiene Uno dice Qué certificaciones Tiene Porque están asociadas A certificaciones De competencias Profesionales Que ustedes saben Mejor que yo Probablemente La definición De competencia Que es mucho más Que solamente Tener academia O estudio Y en eso Quiero plantearles Que lo primero Es que el Emergency Management Hay algo que es básico No reinventar la rueda Probablemente Uno de los vicios Permanentes En nuestro sistema Lo hablábamos Tuvimos Una pequeña intercambio Y yo me quedé Con una palabra Que me dijo Rodrigo Hace un rato El tema de los egos Y la verdad Es que los egos Nos lleva a estar Permanentemente Reinventando la rueda Y por lo tanto Lo que hacemos En emergencia Es construir gurús Y establecemos los gurús Generemos controversia A mí me llama La atención Por ejemplo Las declaraciones Del exdirector Alberto Maturana Respecto de su crítica A la ONEMI Y post 27F Su crítica A Carmen Fernández Pero nos olvidamos De que Él es el que construyó La ONEMI Él es el que construyó El modelo de gestión Y sus hijos Son los que están Administrando esa institución Me parece incluso Más allá de lo técnico Al menos Yo tendría cierto pudor Al criticar A quienes de una otra manera Yo mismo formé Al contrario Mi labor principal Sería incluso Hacerme cargo De las debilidades Y debilidades En términos de No haber sido capaz De en 40 años Establecer las mejoras Que hace 40 años Atrás Probablemente eran válidas Como sistema Pero que a medida Que pasa el tiempo Probablemente A partir del avance Se requieren Ser refrescadas Y requieren ser Modernizadas Uno podría decir Pero al menos Abrir la ventana Para que el tema Se refresque Y por lo tanto Uno de los puntos Importantes aquí Es no reinventar la rueda Y es algo que yo No voy a hacer hoy día Yo no les voy a contar nada Que no esté En un documento Ni una teoría propia Ni ninguna hipótesis propia Sino que En definitiva Tratar de compartir Un poco Lo que me ha tocado Aprender En nuestros lugares Y uno tiene que ver Con la gestión de emergencia Primero que es una disciplina Es una disciplina Que usa ciencia y tecnología Tema muy importante Porque yo sé Que durante el transcurso De esta conversación Probablemente vamos A volver a ese tema A partir de cómo En definitiva Nuestro sistema fragmentado Hace que no hagamos uso De ciencia y tecnología El uso de la ciencia Ciencia implica Y por ejemplo Hay un ejemplo Hay un ejemplo Bastante claro ahí Que tiene que ver Con la polémica De las inundaciones Del norte Entonces la respuesta Que nosotros tenemos No es que necesitamos Meteorólogos En la ONEMI Entonces viene un volcán Es que necesitamos Volcanólogos En la ONEMI Entonces terminamos Pensando en que Cada vez que hay Un elemento Que requiere de ciencia Tenemos que incorporar Un científico Al interior De la ONEMI Cuando tu giro Del negocio Es administrar Emergencia Es decir Tu giro En gestión De empresa O administración De empresa Es administrar La empresa No tienes por qué Saber cómo Hacer los zapatos Ni cuál es La fórmula De la Coca-Cola Yo me imagino Que muy pocos De los gerentes De las filiales De Coca-Cola Saben cuál es La fórmula real De la Coca-Cola Pero son Gestores O administradores Exitosos Yo tomo Coca-Cola Y por lo tanto Sé que es exitoso Me han convencido Entonces Bueno Pero la gestión De emergencia Implica entre otras cosas Que es una función De la gestión Del management Y por lo tanto Es una función Que es amplia Es una disciplina Que es bastante blanda En ese sentido Y que por lo tanto No busca ser Competencia Ni con la ciencia Y por lo tanto Se define como que Usa ciencia Y tecnología Y por lo tanto De una otra manera Es un sistema Profesional Es una disciplina Que fomenta La profesionalización La gestión integral Y cuando estamos Hablando de la gestión Integral Estamos hablando De claras prioridades Salvar vidas No soy ningún animalista No soy No pertenezco Ni un partido verde Ni amarillo Ni pertenezco A Greenpeace Pero cuando hablamos De gestión de emergencia Hablamos de salvar vidas Y hablamos de salvar vidas Humanas Pero no solamente Son las vidas humanas Son las vidas de animales En un país Como Estados Unidos El año pasado Hubo una inundación Donde llegó un momento En el cual Los helicópteros Eran más tripulados Por animales Mascotas Que por personas Porque la primera prioridad Era la vida humana La segunda prioridad La vida animal Hagan un recorrido rápido En nuestras emergencias Y van a ver Que esas prioridades No existen Nuestro problema habitual Es que nosotros Hacemos diferencia Entre la vida Y hacemos la diferencia Entre la vida humana Y la vida animal Entonces cuando nosotros Hacemos una evacuación En un volcán ¿Qué podemos anticipar? Otro concepto importante De esta disciplina Es que anticipa Más que previene Porque establece Una cultura de anticipación Si soy capaz De establecer Una cultura de anticipación Soy capaz De prever mejor De responder mejor De prepararme mejor De recuperarme mejor Y por lo tanto Lo que busca Es anticipar Entonces Cuando nosotros Juzgamos a eso Al anticipar Uno puede decir Que bajo estas prioridades Se genera un perímetro Y hay una evacuación De personas Donde hay animales Que pueden ser productivos O pueden ser mascotas Una vez que esa gente Recupere Un cierto grado De normalidad Y baje su ansiedad ¿Qué va a querer hacer? Volver a buscar Sus animales Y por lo tanto Lo que nosotros vemos Es un libreto Es un libreto Común y habitual Einstein decía Es insano O insanidad Es seguir haciendo Las cosas De la misma manera Una oye otra vez Y esperar resultados diferentes Algo que parece Que está escrito en piedra Por acá al menos Gestión de emergencia Y cuál es su misión Como disciplina Proteger a las comunidades Mediante la coordinación Y la integración De todas las actividades Necesarias Para desarrollar Mantener y mejorar La capacidad de mitigar Prepararse para Responder y recuperarse Ante emergencias Y amenazas De origen natural Actos de terrorismo U otras emergencias Causadas por el ser humano Es decir Cuando ya hoy día En el mundo Se habla de gestión De emergencia No estamos hablando De la respuesta Pero yo coincido Con Rodrigo Y coincido con Jaime En que nuestro enfoque Como está trazado Como en definitiva Solamente nos hemos quedado Pegados En la gestión de riesgo Y además En la protección civil Término que proviene De las guerras mundiales Yo protejo En gestión de emergencia Uno protege vidas Protege personas No hay una diferencia A quien protege Yo protejo incluso Aquel que no es ciudadano Aquel que usa uniforme Y que no usa uniforme Mi concentración Es en la persona La persona es el centro De todo Y desde ahí comienzo Pero nosotros Hemos ido construyendo Estos lenguajes Que terminan construyendo Ciertas realidades complejas Al momento de administrar Cada una de estas fases De la emergencia Y por lo tanto Cuando hablamos hoy día Y quiero desmitificar eso Cuando hablamos de gestión De emergencia O de emergency management No estamos hablando De la administración De la respuesta Estamos hablando De la administración De un ciclo completo Que es permanente Y que entre otras cosas Lo que busca es Proteger y salvar vidas Con lo que yo les señalaba Respecto de Discriminar pero no excluir O priorizar pero no excluir En segundo lugar Proteger la propiedad Los bienes El medio ambiente Y proteger Sobre todo La economía local ¿Ya? Y por lo tanto Tiene que ver Con temas de management Que no son solamente Asociados A otro sesgo Que tiene nuestro sistema Es que nosotros Entendemos la emergencia Primero Como desastres Cabe señalar De que los desastres No son naturales Los desastres son sociales De acuerdo a las concepciones Modernas en materia de desastre No existe el desastre natural Existen los desastres Y son sociales ¿Ya? Otro elemento Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo construyo Y equivoco Y no movenizo mi lenguaje Y lo llevo a desastre natural Termino enfocándome En administrar el daño Y lo que hacemos nosotros Y por qué tenemos un sistema Que se enfoca en la respuesta Es porque lo que hacemos Es enfocarnos al daño Porque solamente estamos Frente a la gran catástrofe Y claro Cuando la administro Cuando ya me pasó por encima Por lo tanto Estos sistemas Son todo riesgo Todo peligro Todo tipo de emergencia Independiente de sus características Magnitud Origen Causa ¿Por qué? Porque las emergencias Tienen una característica Tienen la capacidad de escalar No solo en lo logístico Sino que también en lo social Y cuando hablamos de emergencia Hablamos de eventos También disruptores Sociales Y por lo tanto Estamos muy cercanos Entre otras cosas A comprender que la emergencia También es una crisis Y hoy día Se mezcla mucho Lo que es La gestión de crisis Con la gestión de emergencia Y por eso se habla además De continuidad del negocio ¿Ya? Por lo tanto Estamos hablando De un ciclo completo ¿Ya? Que se mezcla Que ahí lo tenemos detenido En esta diapositiva Pero como les decía La mitigación Se hace durante la respuesta La recuperación Se inicia En la respuesta Y probablemente Se inicia antes Con planes de recuperación Previamente diseñados ¿Ya? Y se aplican Y se adaptan Durante la fase de respuesta Hay estándares Hay normas Y por lo tanto Hay fijación de rendimiento Y hay un elemento Que es fundamental Que es la accountability Pero que ya lo voy a ver En un par de diapos más Que me queda poquito Las emergencias Por lo tanto Tienen más similitudes Que diferencias Pueden escalar Y la mayoría De las emergencias Son locales Y tienen un componente local Lo que pasa Es que escalan En materia de logística Pero no escalan Respecto a sus condiciones sociales Yo no puedo Si tengo una emergencia grande Que me abarca Dos o tres regiones En el sur de Chile No puedo tratarlas De igual manera Hay componentes De orden cultural Más aún en una región Basta que haya una etnia Un grupo Social Indígena Etcétera Que requiere De un tratamiento social Que es diferente Por lo tanto Y volvemos nuevamente Al management Que no es solo logística Sino que además Es poner en el centro A las personas A mí me tocó asesorar A los municipios En la mina San José Pocos saben Que La gestión social Del campamento En la mina San José Fue administrada 100% Por cuatro municipios Con todas las debilidades Que podamos pensar A mí me tocó ayudar Al diseño De la intervención Que se iba a hacer Curiosamente Tuvimos interés En lo personal Me pasó Solamente de El colegio Asistentes Sociales En Chile El colegio Asistentes Sociales De España Y en Estados Unidos Que fue los tres lugares Donde tú hay que exponer El cómo habíamos armado eso Curiosamente Acá no hay interés Por eso Y por eso Que ustedes no ven Ven rara vez Un tema de lecciones Aprendidas O lecciones Debidamente Sistematizadas Que permitan Compartir el conocimiento Y el incidente Y el incidente pasa Y pasó Y pasó a la emergencia Y nos olvidamos Hasta el siguiente Si no Recordemos el incendio Anoche en Bellavista Que probablemente Va a poner en la pauta Nuevamente La seguridad De los centros nocturnos Pero resulta que Desde principios De los 2000 En países como Estados Unidos Los centros nocturnos Hasta 100 Personas De 100 personas Hacia arriba Debe tener detectores De humo Y redes de sprinkler Estamos hablando De ya más de 10 años atrás O sea Estamos atrasados Y por lo tanto Y voy terminando ya ¿Cuáles son algunas De las dificultades Que tenemos hoy día En nuestro sistema? Hay resistencia al cambio Y la hay Y esa resistencia al cambio No está En las autoridades políticas Que cambian cada 4 años Eso es una falacia Lo que pasa es que Es fácil pegarle al parlamento Es fácil pegarle al ejecutivo Pero la verdad Es que duran 4 años O 6 años ¿Ya? Y por lo tanto Tiene que ver Con que finalmente Cuando vemos Que un sistema No ha cambiado En 40 años La resistencia Está más asentada De lo que creemos Y cuando hablo De resistencia Estoy hablando De un sistema Que tiene resistencia Y una de las cosas Que aprendí En este tiempo Sobre todo En un momento En que Tuve que tomar Una decisión compleja Si era quedarme En Estados Unidos Y volver Es que mi aterrizaje Fue duro Cuando me di cuenta Que efectivamente Y fue un aprendizaje Importante Es que La emergencia Está íntimamente Ligada con el poder Un poder Algo perverso Porque la verdad Es que ¿Qué poder más absoluto Puedo tener yo? ¿Puedo tener tú? Al momento de decidir A quién ayudo En un momento de aflicción Porque finalmente Es un poder Bastante omnipotente Sobre todo Cuando tienes al Estado Detrás Entonces ahí hay resistencia Hay resistencia A querer cambiar Porque le tememos A lo desconocido Y porque en definitiva Nos implica esfuerzo Cambiar Mover músculos Que no teníamos O que no habíamos movido Y por lo tanto Eso duele El tema es que Mientras más tiempo pasa En ese cambio Más va a doler Tradiciones y egos Son dos de las frases Que a mí Cuando he estudiado afuera Más me han recordado Desde el punto de vista De la emergency management Que son las dos resistencias Más importantes Al momento de querer Cambiar un sistema De emergencia Un sistema fragmentado Cada uno anda por su lado ¿Ya? Mejor ejemplo Es que seguimos Sin tener un número único De emergencia Mientras en Europa Tienen uno El uno, uno, dos En Estados Unidos Canadá, Costa Rica Tienen el 911 Pero finalmente Tienen el concepto De integración Que refleja Un sistema De número único De emergencia Por lo tanto Tenemos un sistema Fragmentado Pero obvio Con la guerra de egos Etcétera Hay fragmentación Profesionalización Eso implica Establecer normas Estándares Que permita De establecer Y fijar Una guía de actuación Que permita Establecer Accountability Que permitan Establecer ¿Cuál es la diferencia Entre el bien Hacer y el mal Hacer? Eso no existe Y por lo tanto Hoy día Con el nivel De conectividad Que tenemos Queda eso Sujeto A una crítica Incluso destemplada Muchas veces Muchas veces injusta Y poco propositiva Porque en definitiva No existe El proceso continuo Que te establece Un estándar Que te fija Una realidad Donde uno puede Establecer Si a ustedes Les llega una ambulancia En media hora O les llega En cinco minutos ¿Bajo qué estándar Ustedes miden Si uno es bueno O otro es malo? En países desarrollados Los tiempos de respuesta Son una promesa política Y por lo tanto Es una promesa política Que en Estados Unidos En la mayoría De los lugares Entre cinco y siete minutos Cinco y ocho minutos Desde el momento En que uno Llama Marca No desde el momento En que le constata Al otro lado Uno marca No hace entonces Y empieza a correr el tiempo Un modelo de gestión Que tiene La presidenta Lo dijo En su indicación Que presentó En diciembre pasado Que tiene Donde una institución Que tiene 40 años Estructuras de 40 años Que urge Que sean modificadas La verdad Es que es de sentido común Una estructura Que mantiene Sus estructuras Por 40 años En el mundo de hoy Nos debería llevar Ya a lo menos A pensar A decir Peguemos una revisada A lo menos Desde un punto de vista Tratando bien Siendo conservador En mi comentario Una institucionalidad Que la verdad Es que tiene Una aproximación política Que es fragmentada Que es débil Que no es robusta Y donde además Hay escasa Accountability No hay responsabilidades No hay rendición De cuenta No hay rendición De cuenta A la ciudadanía El otro día Alguien me tuiteaba Y me decía Sí, pero es que Lo que pasa Es que aquí está Haciendo un comentario Gente que no sabe De lo que es El riesgo Y las emergencias Respecto a un comentario De una institución pública O una crítica Que se hacía De una institución pública Y mi respuesta fue La verdad Es que una institución pública Se debe A la comunidad Y por lo tanto No requieres Saber de emergencias O de gestión De emergencias O de riesgo O como le llamemos Para criticar A una institución pública Entonces Si ustedes se fijan Todo el esquema Va a ir cerrándolo 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 Y yo quisiera señalarles Que estamos en un buen país En un tremendo país Donde tenemos esta dicotomía Entre el LED Y la media agua Por eso somos En vía de desarrollo ¿Se han fijado? Es muy extraño Esta cosa La media agua Y el LED Y ahora Los LED Vuelto loco Comprando para la Copa América Pero ahí está La media agua Y tenemos el problema De que cuando tenemos Una emergencia En el norte Faltan de repente baños O en otro En el sur El reclamo Falta mascarilla Entonces uno Entonces Es un país Que tiene recursos Yo creo que esta imagen Lo refleja No importa Cuántos recursos Tengamos Si es que tú no sabes Cómo usarlos Ellos nunca van a ser Suficientes Y quiero terminar Con este pequeño video Solo 4 crewmembers Includiendo el driver Están disponibles Para trabajar En el car Es una vez Tengo tiempo Haaland Están en su Seat Anxious Para salir Vamos a ver El parabrisas quedó limpio ¡Gracias! Bueno, la verdad es que a mí me gusta este video porque yo creo que nos plantea el desafío de preguntarnos cuando uno ve estas diferencias dónde estamos y a dónde queremos llegar porque la verdad es que para llegar a ser grande hay que pensar en grande lo comentamos antes, yo creo que hay muchos ejemplos desde la red simológica, los grandes cambios tú mencionaste el terremoto Chillán ahí hubo gente que pensó en grande no pensó en chico y hoy día con menos recursos que nosotros menos recursos económicos, menos recursos logísticos, tecnológicos menos capital humano pero finalmente es gente que estuvo dispuesta a pensar en grande en querer hacer cosas en grande para nuestro país que finalmente es para nuestra gente y yo creo que hoy día en materia de emergencia y gestión de emergencia en cada una de estas fases y todas las derivadas que existen estamos frente a un desafío vamos a seguir pensando en chico o vamos a pensar en grande muchas gracias a las exposiciones y estamos listos para iniciar también parte del debate con ustedes que sé que seguramente deben tener varias preguntas hay algunos cuestionamientos que de hecho han surgido a través de las redes sociales del que nos vamos a acercar algunos dicen si esto solo va a ser una conversación entre científicos de qué manera pertenece también a esta conversación gente tal vez desde la sociedad civil y cómo nos comunicamos desde también la academia con la generación de políticas públicas lo que implica que la academia en algún minuto se tiene que relacionar con la política cosa que sin duda no es tan sencilla no es tan sencilla para el común de los ciudadanos relacionarse con la política para los científicos seguramente tampoco ¿hay alguien que le gustaría comenzar? por acá le hacemos llegar el micrófono un segundo, un segundo porque escuchamos todo gracias hola, buenas noches mi nombre es Esteban Paredes fui bombero hace 13 años soy publicista siempre me interesó mucho el tema de lo que es la gestión de desastres en general el tema de emergencia me ha tocado mucho manejo el twitter de Bombayoto también por si les interesa haciendo un poco de publicidad el tema más importante que quiero plantear de cierto modo voy a explicar de que bajo mi fundamento en realidad es que el tema tiene que ver con educación y educación estoy hablando desde la base ya desde nuestra casa la prevención tiene que ser un tema de hazte cargo y es lo que siempre en nuestro país tendemos a echarle la culpa al otro entonces cuando una persona no sabe por ejemplo no sé, sismos la diferencia entre intensidad y magnitud significa que algo no está pasando en el colegio algo no está pasando en la casa y la responsabilidad es tuya y la responsabilidad es mía también nosotros estamos en deuda con el país y bajo esa instancia hay que trabajar yo me siento en deuda, es cierto cuando dejamos temas científicos que estén en cargo políticos es cuando se pierde el esquema que como debería funcionar realmente como es que yo creo en realidad y si yo creo me imagino que tu hijo sabe el número de emergencia me imagino que no sé, el muchacho que salió de cuarto medio sabe maniobras de reanimación básicas eso lo sabemos el problema está en el colegio el problema está en nuestra educación como sociedad leí hoy día el tema de la mujer que se tiró al metro y todos reclamaban ¿por qué no te mataste a otra hora? ¿por qué no te tiraste en otra hora? entonces ¿de qué empatía estamos hablando? ya cuando estamos más preocupados de uno que del resto en ese sentido por eso yo creo que donde efectivamente tiene que estar el trabajo es en el colegio es en la casa ya por mucho que sepamos no va a servir de nada si no lo ocupamos en el otro como sociedad ese es mi aporte digamos ¿Rodrigo? bueno muchas gracias en realidad el tema de educación quizás quedó un poco escondido Jaime lo mencionó pero es fundamental lo que pasa es que según mi perspectiva también es una combinación de muchos muchos elementos y también tienen distintos tiempos de distintas escalas de la cual van a ser van a tener impacto y por supuesto la educación es fundamental y los niños efectivamente deberían estar insertos en una educación de la gestión socio del socio natural como decía Jaime por ahí va a partir claro los cambios de mentalidad de más de más largo plazo el otro punto que que tocaba me parece muy importante que es la responsabilidad propia porque también eso es y no pasa solo en este tema en general siempre pensamos que es el otro el que tiene que venir a ayudarnos o alguien o la presidenta tiene que aparecer en la puerta de la casa y claro eso no tiene por qué ser así o sea tenemos hay una responsabilidad individual y colectiva porque también en estos temas hay que organizarse de manera colectiva y que es necesario también abordar y hacerse cargo y lo mismo mencioné cuando mostraba en el fondo los presupuestos también que están destinados a este tema también es el reflejo un poco de cómo el país hace cargo del tema y yo no estoy hablando solo de los políticos estoy hablando de nosotros porque somos nosotros los que se supone que empujamos a que las cosas vayan en cierta dirección y hoy día estamos hablando de la prioridad que es educación que es salud etcétera este tema está muy lejos y quizás está demasiado lejos para lo que debiera ser pero eso también es responsabilidad nuestra también se supone que un sistema educativo produce ciudadanos a la salida de cuarto medio ciudadanos con capacidad de poder reflexionar y poder identificarse un proyecto de ley en el parlamento que se discute sobre problemas ambientales lo voy a hacer genérico está en el buen sentido pero sucede que no hay que escarbar mucho para darse cuenta de que nuestros contenidos curriculares de enseñanza básica y media no solo no están bien entrelazados con entre química biología ciencia de la tierra física en fin sino que el relato nos hace cargo de entender el territorio en el cual vivimos territorio no solamente es geografía es construcción de territorialidad de saber por ejemplo que una determinada región con determinados yacimientos mineros con propiedades de los suelos tales que la agroindustria es la que tiene que ahí dominar esos proyectos de desarrollo regionales tienen que construirse con un cierto grado de sustentabilidad y eso pasa no solo por no agotar los recursos sino que también hacernos cargo de la amenaza y no colocar represas donde quizás hay una falla y no colocar un reactor nuclear donde después descubrimos que hay otra en fin entonces hay un primer elemento ahí estructurante de educación focalizado en el sistema educativo que parece que algo funciona mal y sin ánimo de seguir como criticando eso yo sospecho que el tema nuevamente está con la visión subsidiaria del Estado que hay una opción hay nociones en juego hay visiones ideológicas en juego entonces al final de cuentas lo que uno se encuentra es que cuando uno mira por ejemplo en Europa en Alemania Francia como los textos escolares son entregados año a año a la revisión sistemática de los premios nacionales premios nobeles que tienen estos países para que ellos armen los equipos no es que el científico vaya a hacer el texto escolar a él se le entrega la responsabilidad de actualizar los conocimientos para que los niños en esos países tengan año a año un texto actualizado con lo último que se está haciendo en ciencia en Chile eso se lo entrega a las editoriales y como y como y como y como los ministerios perdieron la capacidad como les decía la intervención anterior el músculo el pensamiento estratégico se desarmaron los institutos de investigación que tenía el Estado entonces cuando uno dice bueno deben haber personas expertas bueno no es tan así claro que las hay pero no es no a la dimensión que el país necesita en estos temas porque Chile es un país de riesgo natural o sea como yo soy simólogo no voy a caer nuevamente en la tentación de hablar de los terremotos porque tenemos toda la cordillera es volcanes cada punta de la cordillera es un volcán la discusión es de todos esos volcanes serán mil los activos otros dicen que son 500 600 no importa en cada región hay un potencial amenaza volcánica con inestabilidades gravitacionales porque casi como Chile es delgadito casi toda la ciudad está expuesta al borde cordillerano o está expuesta al borde costero y no hay mucha alternativa y y toda la gente nosotros sabemos que un poco en Pañarolén uno ve como en los jardines han incorporado las rocas y nadie se pregunta ¿qué hace esa roca en el jardín? esas rocas son claro como los fenómenos ocurren una vez cada 70 80 años pero ocurren bueno ese es un primer elemento el segundo elemento tiene que ver con el sistema educativo universitario lamentablemente en Chile voy a quitar la palabra lamentablemente en Chile son muy pocos los expertos en ciencias de la tierra genéricos geólogos geofísicos especialistas en oceanografía en fin muy poco Chile no cuenta con un arsenal de científicos en estas materias como hay más astrónomos que 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 este tipo de científicos y el país necesita además una política de estímulo de generación de ese capital humano experto de gente joven que vaya a formarse 20 en cada disciplina 20 vulcanólogos en tsunami en sismología en fin en estabilidad gravitacional etcétera pero además no hay una política de descentralización es decir que que el estado inyecte o coloque estímulos para que las universidades regionales los rectores de esas universidades identifiquen nichos donde donde se va a desarrollar una disciplina que tiene que ver con la pertenencia al lugar o sea en la universidad magallanes entonces está entregado un poco a a una especie de política de subsidios de de proyectos concursables impecables en términos de que son muy transparentes pero no hay una política orientada a que esos recursos tengan sintonía con ciertos problemas país y descentralizados tampoco así hasta ahí llego mi complemento ¿Michel? solamente un comentario los sistemas modernos o alquien es difícil definir la modernidad pero aquellos que uno pudiese establecer una suerte de OCDE de aquellos que son referentes son descentralizados son desde la base hacia arriba son simples y de alcance masivo por lo tanto cuando tú hablas de la educación es muy importante pero no lo limitemos solamente al aula la masificación y la simplificación de la información es básica y cuando hablo de esto de hecho con Jaime tuvimos la oportunidad de trabajar casi dos años juntos fue un trabajo muy interesante porque me tocó trabajar con los científicos de la Universidad de Chile de Sismología del Departamento de Geofísica y parte de las discusiones que teníamos eran estas cómo simplificar el lenguaje de manera tal de comprender que la ciencia cuando se involucraba en emergencia ya dejaba de ser esa ciencia tan pura y tan para el seminario para la publicación etcétera y por lo tanto si hablábamos de volcanes ya no era hablar de material piroclástico no era hablar de la Ares sino que era necesario explicarle porque nuestra prioridad de salvar vidas era explicarle a la señora Juanita era explicarle que era una avalancha que por último era una piedra poma encendida o sea una cosa una cosa simple pero esa información ¿ustedes se imaginan lo que puede pasar dentro de la señora Juanita que escucha esas palabras y que tiene no sé tres chanchitos una vaquita tiene su huerta de eso vive y de repente escucha en la radio estas palabras o sea el nivel de fantasía a la cual puede llegar termina pudiendo generar un descontrol absoluto en materia de lo que es la gestión social de una emergencia y ahí crece y por lo tanto llegamos ahí en realidad al desastre social ¿ya? entonces ahí la simplificación y masificación lo que tú señalas de la educación yo no lo dejaría yo partiría porque lo primero es simplificar y masificar el tema es que simplificar y masificar implica dejar los egos de lado porque en definitiva nosotros somos piramidales en esto y cuando tenemos el punto de prensa del médico y Rayén seguramente lo habrá visto más de alguna vez dice y dice cierto dice el paciente ya dejo de ser persona es paciente ya el paciente y es curioso porque ustedes saben que finalmente es como hablar del enemigo el enemigo uno le quita el alma al enemigo le quita la personalidad finalmente por lo tanto lo hace un sujeto en el cual yo tengo el derecho de liquidarlo de alguna manera pero cuando es persona yo le asigno una serie de componentes más tiene una contusión fronto parietal derecha en vez de decir que tiene un golpe en la cabeza ¿ya? entonces ahí yo digo cuando se transforma eso yo digo cuando esa persona que además muchas veces pertenece al sistema público que no duda de sus conocimientos en algún momento dado ese proceso que llega al micrófono pierde esa capacidad de proyectarse y comprender que lo importante de su mensaje no es que él lo entienda sino que es que la comunidad lo entienda y ahí hay un tema de simplificación y masificación hoy día con el nivel de conectividad que tenemos es fundamental porque ahí tú tienes una capacidad de educar de ir generando esa semilla tremenda y de transformar esto en que los planes de emergencia no es una cosa que tiene que ser hecha por un experto de la NASA ¿ya? que finalmente tú tienes conocimiento arraigado en las comunidades indígenas que tienen muchísimo más conocimiento de lo que pasa con sobre todo aquellas que viven en bordes costeros de lo que pasa con los tsunamis y lo tienen metido en sus leyendas en sus cuentos y saben hacer mil veces mejor lo que nosotros pensamos que ellos no saben esa ese centralismo y esa esa estructura piramidal hace que entremos en una dinámica de no reconocer al otro como un legítimo otro y entendemos de una otra manera entramos en una suerte de descalificación que nos desintegra esa unión fundamental que tiene que ver con que finalmente aquellos que han tenido la posibilidad la oportunidad o el privilegio de conocer un poco más que el resto sean capaces de ponerlo a disposición a disposición práctica de aquellos que no han tenido las mismas posibilidades y ese es un deber de cada uno de nosotros y ahí quise por eso quería tocar el tema de la educación contigo porque de lo que tú señalabas no nos entramos solamente en el aula hay un tema mucho más simple incluso de hacer que es el deber de nosotros entre otras cosas de simplificar y masificar la información sobre todo con el nivel de conectividad que hay me gustaría agregar algo de lo que estaba diciendo a propósito Michelle porque finalmente cuando hablamos de masificación de la información naturalmente hay un vínculo con los medios de comunicación y el rol que los medios de comunicación cumplen en el momento de una crisis o de la emergencia que sea también es fundamental ya sea para generar un estado mayor calmo para entregar la información adecuada les voy a contar brevemente lo que nos pasó yo estaba trabajando en Mega cuando ocurre el terremoto de 2010 y resulta que figuramos un grupo de prensa periodistas que se yo camarógrafos cubren del festival de Viña en ese minuto yo estaba con el equipo en Viña y de repente figurábamos no sé 20 personas que empezamos a sentir este sismo en la puerta de un hotel vemos los cables que se azotan unos contra otros chispas etc y dijimos agarra la cámara hay que ir a grabar el mar y salimos todos felices a grabar el mar porque había probablemente un riesgo con eso y había que tener la mejor imagen posible para poder mostrar lo que estaba pasando mientras otro grupo de estas 2-3 personas deciden subir el cerro y yo digo ¿dónde están? faltan 3 personas ¿dónde están? no es que parece que se fueron arriba del cerro ¿pero por qué se fueron al cerro? hay que ir a buscar ¿qué están haciendo? no hay que desarmar el grupo un nivel de ignorancia absoluta en quienes finalmente después teníamos que transmitir a la comunidad lo que había que hacer y donde tampoco existía una visión central desde este medio de comunicación de decir cuando esto puede llegar a ocurrir esta es la manera en que se comunica y se trata entonces digo cuando hablamos de educación a propósito no solamente lo que pasa en el aula con los preescolares o eventualmente con gente más grande lo que pasa también como entrega de información hacia la actuación de los medios como mediador tal vez en el fondo entre el mundo científico la autoridad y la comunidad es fundamental y tampoco hay un gran trabajo ahí todavía desarrollado un comentario porque me acordé ahora los volcanes me acuerdo haber visto también creo que era el mega que estaban ahí metidos en la zona que estaba prohibido estar entonces como tú puedes entonces entonces claro cuál es el mensaje que yo estaba por supuesto entonces cuando toda la gente quería entrar al lugar es verdad perdón tú tenías una pregunta acá adelante creo hola me llamo Daniela soy del movimiento psicólogo chileno y me ha estado como llamando la atención que han comentado acerca como de la falta de interés que tienen las personas del país de Chile para hacer que sea tema en la agenda por ejemplo la emergencia los riesgos con sus nuevas versiones de comprendimiento de lo que es el riesgo y honestamente siento que no es un tema de falta de interés sino que es un tema de ignorancia como decía acá Regina disculpa así que creo que es importante para mí las cosas que han conversado acá en el sentido de que hay como una gran brecha entre los grupos académicos porque si bien quizá no tenemos todo el conocimiento quizá tanto como uno podría esperar no tenemos todo el conocimiento ahora mismo para salvar el planeta y hacerlo lo mejor posible pero si tenemos mucho conocimiento que no por así decir palabras poco formales no ha chorreado la sociedad están las academias están los científicos está la agenda y parte de la problematización en el mundo es que las personas que son respetadas desde lo intelectual lo pongan en la mesa y eso podríamos decir no es responsabilidad de las personas porque no conversan no es importante pero en realidad creo que hay un tema importante de desensibilización o entumecimiento de la sociedad y que es importante en este sentido los colegios profesionales antes tenían un estatuto muy importante podían no sé todos los profesionales estaban colegiados la opinión de un colegio antes podía ser más importante de lo que lo es ahora pero por los cambios que ha vivido el país y la distancia que hay entre un lugar y el otro si pudiésemos unir todas estas voces y hacerlo de alguna forma más conectado que es lo que tendríamos que hacer hoy mismo para que estas cosas tan importantes las personas las pudieran saber esperamos hacer un repentino cambio en la educación y empezamos de cero a resetear a los alumnos que están entrando en kinder o hay algo que podemos hacer para empezar a sensibilizar a las personas porque hay un montón de temas que puede aportar la ciencia de los sismos que puede aportar la medicina que pueden aportar las ciencias sociales que puede aportar el periodismo los asistentes sociales etcétera que es lo que tenemos que hacer hoy mismo para que la situación cambie ¿le gustaría no sé si voy a tratar de responder qué tendríamos que hacer pero mientras te escuchaba no pude evitar de pensar la importancia que tienen muchas otras disciplinas que parecen lejanas a esto y que no son no se les identifica como fundamentales por ejemplo hoy día se está tratando en el congreso ya lleva como tres años creo una ley creo que Michelle la mencionó sobre la nueva ONEMI o en fin claro en esto nosotros nos hemos sido invitados a dar nuestra opinión se ha construido incluso los abogados de la Universidad de Chile en el grupo nosotros tenemos un grupo en la Universidad que federa de alguna manera a distintas disciplinas que están en distintas facultades que están fragmentadas en distintos lugares geográficos de Santiago y a pesar de eso nos hemos dado el esfuerzo hace más de un año de reunirnos casi semana por medio para ir construyendo una radiografía hemos tratado hemos tratado de identificar los síntomas tener el gran picture de todo este problema que no solamente tiene que ver con las disciplinas duras ni con la geosciencia sino que tiene que ver también con legislación tiene que ver con educación tiene que ver con todo esto por lo tanto efectivamente este tema la responsabilidad no recae solamente en los académicos los tomadores de decisiones los colegios profesionales es mucho más transversal y invade otras disciplinas como los psicólogos los antropólogos que también tienen que ver y intervienen en las distintas dimensiones de la gestión del riesgo y ese tema es extremadamente complejo darle visibilidad y ponerlo en vitrina para que lo vean o sea yo el ejemplo cuando les dije recién que ha costado a nosotros nos ha costado llegar al grupo que está armando la ley nosotros hemos enviado señales a la comisión en el senado y nos han dicho que no reciben a nadie y esa ley está avanzando o sea esas cosas son angustiosas desde nuestro desde nuestro balcón como las vivimos porque vemos la tremenda necesidad de aportar y sin embargo nadie convoca entonces la respuesta no es fácil yo quería aprovechar tu inquietud para un poco agregarle más pimienta al tema porque yo creo que esta es una reflexión y una promoción que tenemos que hacer entre todos y no solo de aquellos que estamos desde la academia tratando de promocionarlo sino que tiene que haber un efecto multiplicador y usted allí juega un rol importante también yo creo que si hay un tema que que es parte de nuestros vicios nosotros tendemos a aproximarnos desde la disciplina o desde las instituciones es precisamente la forma contraria a la cual uno debe hoy día al menos en los sistemas modernos uno se aproxima uno se aproxima desde la comunidad eso implica reconocer a las comunidades conocimiento capacidades de resistencia capacidades de resiliencia y por lo tanto lo que implica entre otras cosas es tener la humildad suficiente como para teniendo un área de desarrollo o un área de expertiz ser capaz primero de dar el paso y escuchar a las comunidades mira esto llega a un punto de que hay un informe de la Contraloría de mayo del año pasado que establece sobre los planes de emergencia dos observaciones importantes uno que no tienen un formato para ser elaborados por lo tanto si no tiene un formato o una guía o una norma como se usa en los países desarrollados cada uno lo hace como quiera pero en segundo lugar no toma en cuenta las realidades locales entonces ¿cómo puedo yo hacer un plan de emergencia local si no he considerado la realidad local los riesgos las amenazas la comunidad las capacidades de resistencia de organización de una comunidad etcétera y por lo tanto yo creo que lo que nos pasa es que nos falta entre otras cosas acercarnos desde la comunidad te voy a poner un ejemplo concreto en la mina San José en la mina una asesora de gobierno de una disciplina vinculada a lo social pero que asesoraba al gobierno central se acercó y yo tenía que tratar de mediar con los municipios y me dice tenemos que cerrar el ingreso a la mina San José porque hay demasiada gente efectivamente los cuatro municipios estábamos manejando cerca de mil personas entre periodistas y familias entonces le dije me parece interesante tu propuesta porque la verdad es que estamos un poco como con los espacios copados le dije dime cuál es tu criterio para decir quién entra y quién no entra entonces me dice la familia mi siguiente pregunta fue entonces defíneme familia bueno mamá papá hermanos hijos le dije esa será tu familia o será la mía quizás le dije pero acá se habla de la familia minera y la familia minera tiene otros componentes y por lo tanto las familias en realidad están constituidas por los vínculos y tuvimos una conversación que fue hacia eso de hecho yo le dije mira tanto que en el campamento tenemos al amante de un minero y a la señora del minero y hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto porque porque lo que priman son los vínculos y las tolerancias que existen en ese entorno y por lo tanto la diversidad es parte de lo que debemos respetar pero no solo respetar debemos ser capaces de reconocer de identificar esa diversidad bueno resultado a los 10 minutos ya no había medida para cerrar el ingreso ni restringir el ingreso al campamento porque el criterio era intracticable porque la abuelita o la señora que era la vecina tenía más vínculo que el papá porque el papá era un minero que trabajaba hace no sé cuántos años en el norte pero quien había criado realmente al minero atrapado era la vecina en ese contexto entonces nosotros partimos desde ahí partimos desde las personas desde sus creencias desde sus ritos y tratamos de ir respetándolo reconociéndolo y comprendiendo que en cada una de esas cosas hay capacidades de resistencia que uno debe identificar precisamente para mejorar la resistencia y la resiliencia en las comunidades entonces yo te diría que quizás el paso para lo que tú señalas es quizás invertir es más complejo requiere más despliegue porque ya no vas con el libro vas con tu caja herramienta y esa caja herramienta tienes que utilizarla en una comunidad determinada y no necesariamente esas herramientas están aceitadas lo suficiente para adaptarse rápidamente a esa comunidad pero lo primero obviamente es cambiar el enfoque uno parte desde las personas las personas están en el centro y nuestra aproximación en general es un poquito desplicente hacia eso es parte de nuestra cultura centralizada nuestra cultura centralizada lo que hace es ver a otros como entre comillas los hermanos menores y mientras más lejos estés de Santiago más hermanos menores lamentablemente tengo que decirles que se nos acaba el tiempo para poder dialogar pero hay un siguiente espacio de conversación donde tal vez podamos ir afuera hay un vino de honor y los invitamos a todos a que puedan acompañarnos allí para seguir esta conversación gracias gracias a Jaime Campos a Rodrigo Cienfuegos y a Michelle De Ler aplausos Gracias.